Sí, la lucha contra la violencia de género es una prioridad de la gobernadora, de María Eugenia, del primer día. La primera reunión que tuve con ella planteó que quería que se trabajara dentro de derechos humanos, ya que es una prioridad del gobierno, y eso tiene distintos ejes de trabajo. Uno es el de los refugios, que esta es una de las primeras respuestas que tiene la mujer víctima de violencia para acudir y obtener algún tipo de ayuda, para alejarse de la situación de violencia en la que se encuentra y reencauzar su vida lejos de esa violencia que mata y que golpea. Y eso se tiene que hacer con todo el Estado, en todo sentido. El Estado de manera transversal, con todas las distintas áreas, salud, educación, trabajo, y el Estado en su institucionalidad, desde el gobierno nacional, provincial y municipal. Hay que buscar una integración de todo el Estado para empezar a poner barreras a la violencia de género que golpea a miles de mujeres por día y mata a cientos de mujeres en la provincia de Buenos Aires, en el país, por años, lamentablemente. Ha aumentado, indudablemente, las cifras que indican que hay mujeres golpeadas y mujeres asesinadas. Ellos están en aumento. Están en aumento aquí en la provincia de Buenos Aires, están en aumento en la República Argentina, están en aumento en América Latina, donde hay 5.000 mujeres asesinadas por año solamente por ser mujeres. En la provincia de Buenos Aires, en el año 2015, hubo 100 mujeres asesinadas solamente por ser mujeres. Y eso está en aumento, lamentablemente. Por eso el objetivo es buscar mecanismos para ponerle fin. Hay que erradicar, hay una convención internacional, la Convención Interamericana sobre la Violencia de Género, que habla de erradicar la violencia de género. Es el trabajo que tenemos que hacer. Y ese trabajo se tiene que hacer desde el Estado. Hay que trabajar con todo el Estado. Y esto quiere decir el Estado como institucionalidad, y esto es trabajar desde el Estado Nacional, desde el Estado Provincial, desde el Estado Municipal, y el Estado también en sus distintas áreas. No solamente un tema, obviamente, de derechos humanos, sino también es un tema de trabajo, un tema de trabajo, de salud, de educación, de infraestructura. O sea, todas las áreas del Estado tienen que estar orientadas hacia esto. Y luego con un montón de capacitación. No solamente es la policía la que tiene que estar capacitada, el Poder Judicial también. Si el Poder Judicial no ve este tema como un problema de violencia de género, no vamos a obtener decisiones judiciales que faciliten encontrar respuestas a este problema. Y eso es lo que tenemos que lograr. Todo el Estado, concientizado, la sociedad en primer lugar, pero todo el Estado, todos los agentes públicos, todos los funcionarios públicos, concientizados de que hay que trabajar específicamente esta materia.